Revolución del Renacimiento. Arte y ciencia unificados. El Renacimiento, una era de esplendor cultural y científico, transformó el mundo para siempre. ¿Sabías que este periodo marcó el fin de la Edad Media y el inicio de la modernidad? El Renacimiento fue un movimiento cultural que abarcó los siglos XV y XVI en Europa. Se caracterizó por un renovado interés en el arte, la ciencia y la literatura clásica. Surgido en Italia, este periodo se situó entre la caída de Constantinopla y el comienzo de la Reforma Protestante. Marcó una transición crucial en la historia de la humanidad. Figuras icónicas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel revolucionaron sus campos. Sus innovaciones y obras maestras siguen siendo estudiadas y admiradas en todo el mundo. El arte renacentista experimentó una evolución significativa, incorporando técnicas como el uso de la perspectiva y el esfumato. Estas innovaciones permitieron una representación más realista y detallada de la realidad. La perspectiva revolucionó el arte del Renacimiento al permitir una representación tridimensional en superficies planas, creando una sensación de profundidad y realismo nunca antes vista en la pintura. Italia fue el epicentro del Renacimiento, destacando ciudades como Florencia, cuna de artistas y pensadores que transformaron la cultura y el conocimiento de la época. El patrocinio de las artes fue crucial. Familias adineradas como los Medici financiaron obras maestras, apoyando a artistas y científicos para impulsar el florecimiento cultural del Renacimiento. El humanismo puso al ser humano en el centro del universo, promoviendo el estudio de las humanidades y el redescubrimiento de textos clásicos, transformando la educación y la filosofía. El Renacimiento trajo innovaciones científicas sorprendentes. Se realizaron avances en astronomía, anatomía y física, sentando las bases para la ciencia moderna y desafiando las creencias tradicionales de la época. Galileo Galilei revolucionó la astronomía con su telescopio, confirmando teorías heliocéntricas y descubriendo lunas de Júpiter. Sus estudios desafiaron la visión del universo y promovieron el método científico. La medicina floreció con avances significativos, como la anatomía detallada de Vesalio y la descripción de la circulación sanguínea por Harvey. Estos descubrimientos sentaron bases cruciales para la medicina moderna. La literatura del Renacimiento, con autores como Dante, Petrarca y Boccaccio, exploró temas humanistas y la naturaleza humana, enriqueciendo el pensamiento crítico y artístico de la época con obras inmortales. La invención de la imprenta por Gutenberg democratizó el conocimiento, permitiendo la difusión masiva de libros y el acceso a información. Esto transformó la educación y la comunicación en toda Europa. La arquitectura renacentista, inspirada en la antigüedad clásica, destacó por su simetría, proporción y uso de columnas y cúpulas. Ejemplos icónicos incluyen la Basílica de San Pedro y la Catedral de Florencia. El Renacimiento en el norte de Europa se distinguió por un enfoque más religioso y detallista en el arte. Artistas como Jan van Eyck y Albrecht Duder marcaron una diferencia significativa con sus obras minuciosas. Arte y ciencia se entrelazaron de maneras fascinantes durante el Renacimiento. Los artistas estudiaban anatomía para mejorar sus representaciones humanas, mientras que los científicos utilizaban técnicas artísticas para ilustrar sus descubrimientos. El legado del Renacimiento perdura en la actualidad, influyendo en numerosos campos como la ciencia, el arte y la filosofía. La era moderna debe mucho a los avances y pensamientos de esa época. En resumen, el Renacimiento fue una revolución cultural y científica que dejó una huella imborrable en la historia. Sus innovaciones y figuras clave transformaron el mundo para siempre. Te invitamos a suscribirte y compartir tus opiniones sobre el Renacimiento. Juntos podemos explorar más profundamente esta fascinante época y su impacto duradero en nuestra sociedad.